¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa si se acaba eso? ¡Uh, radio! A ver, ¿cómo puedo tomar las cosas con él, cierto? ¡Oh! ¡Oh! Gracias a todos los espécimen, comencemos ahora con la prueba en sí. Pero antes, déjeme recordarme que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves. Por su propia seguridad y al resto, por favor, procúrenlo por favor, por donde fallar, muchas gracias de fallar, tan fuerte. El portal se abrirá en 3, 2, 1... ¿Eh? ¡Oh! ¿Soy yo? ¡Puedo mantener mi botón en la radio! ¡Con mi mente! Y puedo bailar. ¡Au! ¿Mi cama? ¡Au! Bueno, ya, cálmate, radio. ¿Qué es esto? ¿Glado? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo tirar acá? No, no puedo, porque no cabe. ¡Wii! ¡Casita! ¡Tengo una taza! ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! ¡Carcelero! 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 ¡Ay! ¿Dónde está cochino? ¡Y levita! ¡Ah! ¡Miren cómo levita! ¡La taza! ¡Ah! Aquí se rompen una taza y cada uno para su casa. ¡Vámonos, radio! ¡Tú vas a ser mi compañero de experimentos! ¡No importa si llevo la radio, ¿cierto? Puedo hacer los experimentos con la radio y con música para... Ay. Perdón. Si me cayó. Ay. No... radio. ¡Yay! No me apuntes con tu antenna. Bueno, ya. Lo llevo así. ¡Hola! Ya sé tomar objetos. Au Ahí si, yey ¿Y si lo pongo acá? No Ya tenemos que tomar el cudo y ponerlo acá Aquí no Au Exacto, ahí Yey Por favor entre en la cámara estanca después de cada prueba Bueno Fíjese en el campo de partículas que hay en la salida ¿Eh? La red de emancipación material y aparchar science Vaporizar a todo equipo no autorizado que la cruce Como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science Uh, ¿en serio? Uh, vamos a ver A ver, cubito Ven Ah Oye Pero, 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 pero Ay, bueno, ya ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la radio entonces A ver si sirve como peso No, no sirve No, no puedo pasar Como pretende que me lleve el cubo si no puedo Bueno, ya Vamos a hacer esto Aperture Ya me llevo el cubo, lo pongo acá Y me llevo mi radio Yey Es de Aperture Si No tiene anime nexus Pero, bueno, que se va a hacer Anime nexus La número uno de toda latinoamerica Y nada más Oh si Bueno, ya Mensajes oliminales Me llevo mi radio Tataratatat Mi radio Yo quería música Quería hacer Un experimento con música Mi radio Era gratis Mmm Ya Oh ¿Algo aquí? No ¿Y por acá? No Vamos Experimente número uno, supongo Ah Hay cubos que pueden caer y golpearte la cabeza Hay cosas que te pueden golpear Ruedas que te pueden golpear Ah Hay cosas que se caen en no se que cosa El agua está Electrificada O con anguilas Puedes caer a portales Y ir pa'l otro lado Wey ¿Qué más? Hay maquinitas que te matan Oh No tomes agua Y hay pastel 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 Coloque algún contenidor contrapesado en el ultramotón industrial Estar consumador de 1.500 megavatios de Aperture Science ¿El botón rojo? Si no Bueno A ver Yay Au 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 Perdón ¿Dónde está el portal? ¿Portal? ¿Dónde está el portal? Ah Yay Y tengo que ponerlo aquí Entonces Ahora sí Yay Yay Perfecto Bueno Ah ¿Aquí? ¿Y ahora dónde? Uh Salida Salida Wey A todo esto No voy a hacer todo el juego Lo voy a jugar por mi cuenta Pero no No voy a hacer una Una saga de este juego La verdad es que no ¿Tal vez sí? No No, no creo Lo voy a jugar yo pero Ay Cargando Cargando Yay Yay Así Muy bien Muy bien Observe que el regusto de sangre no forma parte de la prueba en sí, sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de Aperture Science Otro efecto posible, aunque usualmente inusual, es la emancipación de impastes, rodas y ventanas o dientes Mmm Ok La 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 Wow Uh Pistola de portal A ver Ay No Yo quería pasar Bueno Hola Por acá Por acá, no Ahora sí Ya, pero quiero pasar No puedo pasar por aquí No Wow Yay ¿Puedo tomarla? Sí, tengo que tomarla de hecho Yeah Enhorabuena Ha adquirido el dispositivo portátil de portales de Aperture Science Sí Le permitirá crear sus propios portales Las puertas intradimensionales son de todo seguras El dispositivo es sí No, no toque el extremo funcional del dispositivo No omite el extremo funcional del dispositivo Bueno No mojen su totalidad o en parte del dispositivo Ok Sobre todo nunca deberás sacar el dispositivo del móvil ¿De qué? Bueno Ah Bueno ya Aquí no Hurra Tengo una pistola de portales Bien, bien, bien Yay Tengo el dispositivo portátil de portales Portal de portales Portal de portales Portal de portales Abre la puerta del portal de portales ¿Dónde el portal tienes? Portal porta porta está Portal 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 Si Portal Portal la cámara estanca cuidado con el escalón ok esto ah lo mismo ok a ver escalón pero como paso aquí ah, jajajajajaja aquí, hola soy yo uuuu uuuu bien, recuerde, sus hijos son bienvenidos y se les tratara con todo el respeto que merece un sujeto de prueba ah, gracias Glados, cuando tenga hijos voy a venir para aca si van a conocer la tía Glados algo mas aah cargando ay dios aah yo creo que una prueba mas si me voy si hola hola, gracias gracias mmm a ver hay un aah okay oh poquito aquí hay una aah y si cae y entonces cae de aquí Vamos a ver Si ¿Y abre o no? Ay no Ay Ay Ah, pero puedo Se lo pongo aquí Yay Gracias Como parte del protocolo de prueba Nos hará supervisada en la siguiente cámara Estará completamente sola Suerte Ok A ver, solito O sea, ¿puedo hacer maldades? Yay Para número 5 Los cubos que quedan en la cabeza Ok Oh Ok, hay dos botones Uno, tres Hay un cubo ahí Entonces, no Ok, no, para acá Aquí Ajá Uno Y yo me pongo aquí Eh Si, ¿no? No Ajá Había otro Ay Ah ¿Y dónde está el Cubito? Ah Voy por ti Voy por ti, cubito Voy Cubito Listo Yay Como parte del protocolo de prueba La anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara Era totalmente falsa ¿Qué? Me están mirando Buen trabajo Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad En 3 2 ¿Qué? ¿Eh? ¿Debería preocuparme? Digo yo Ok ¿Cómo que ya no se va a utilizar el No se va a aplicar el uso de la verdad? ¿Se me van a mentir ahora? Me preocupo un poco Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? Aunque la seguridad es una de nuestras prioridades Sepa que el proyectil de alta energía de Aperto Science A la izquierda Puede causar discapacidades permanentes Como la desintegración Tenga cuidado ¿Estás segura que dice la verdad? Supongo que tengo que ponerlo aquí, ¿no? O sea, si Ahí Ahí O sea, yo Tito Debo ser Un buen sujeto En Santiago Este juego me está afectando la mente Desde ya No, desde antes Estoy subiendo, subiendo o bajando Ahora que lo digo, no sé Estoy subiendo o estoy bajando El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil Sin embargo, la exposición a luces parpadeantes Solía provocar alteraciones en el proyectil de alta energía Y se desactivaron para su seguridad Bien Usé la plataforma inestable de Aperture Science Para llegar a la cámara estanca ¿Por qué inestable? Eso no me da mucha confianza A ver Oh A ver No Otra vez Ahí sí Yay Puedo... Ahí sí ¿Paso? ¡Hurra! Algo más Ahora sí Pero bueno Hemos añadido una nueva penalización en caso de error Si entra en contacto con el suelo Pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial No Luego la mataremos ¿Qué? Suerte Bueno ¿Qué sentido tiene eso de...? ¿Qué sentido tiene eso de...? A ver No Me equivoqué Bueno, ya tengo la bolita Tengo la bolita Tengo la bolita Entonces tengo que ahora... ¡Ay no! ¡Ay, cómo era! Esto acá Y acá Ah, no No puedo cambiar de portal todavía Ok No, eso... ¡Ah, funcionó! Bueno Funcionó por accidente Ah, ¿y si pongo una aquí? Y luego... A ver ¿Viene? ¿Viene? Sí, viene Ah... A ver, a ver Ah... ¡Vamos! ¡Yey! ¿Una oficina? Uh... ¿Y por acá? ¡Uh, uh! ¡Impresionante! Tenga la fuerza que nuestras pruebas parecen letales Solo para que se divierta más Mmm... Ajá Mmm... Está empezando a preocuparme Eh... Uh... 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 ¡Ay, cargando! ¡Ah! A ver Un segundo No, todavía no A ver, ahora sí Un segundo Ok, ahora sí Ya El centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible ¿Qué? ¿Por qué? Bueno A ver, tengo un cubo Tengo que ponerlo aquí Pero... Ok, entonces lo que tengo que hacer es... Ay, no, tampoco puedo hacer eso ¿Y si me voy para acá? A ver ¿Me lo lleva acá arriba? El centro pide disculpas por el estado de esta cámara de pruebas A ver Si pongo esto... A ver Tengo una idea El centro reitera la petición de disculpas por el estado irresoluble de este entorno de prueba Ok Ah, ya Ok Estupendo Gracias No se rindió y salió triunfante Incluso en un entorno de pesimismo extremo Si ¡Yay! ¡Soy awesome! Si, no ¿Y ahora dónde? ¡Ay, no! ¿Se va las luces? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Au! ¡Ah! ¡Sí! 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 ok, me hizo super claro mmmmmmm, aqui no ah, ah, el portal estar ahi el portal estar ahi uiiii uja uja ok hay que aprovechar la cosa del impulso entonces uiiiiiiii espectacular aparentemente ha entendido como afectan los portales al ímpetu o mejor dicho, como no lo afectan no se que hay aquí ajá ajá ok esto se me tiró wii no el ímpetu, producto de la masa por la velocidad de un cuerpo se conserva entre portales para los negros, si entras rápido sales rápido mmm, tiene sentido ok, entonces otra vez no me como sobra de ay, tengo que llegar hasta allá pero y si, no mmm quizás tenga que tirarme más lejos ahí, ujú uuuh no y por qué estoy de cabeza ay ay tíos, ay tíos, ay tíos y como llego hasta aquí arriba aaaah me atuaree a ver, voy a revisar la escalera aquí la 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 ok tengo que llegar hasta allá mmm 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 ay vamos a ver mmm uuuh uuuh ya aaaah y después pongo uno acá aquí no aquí 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 no no jajaja no sé no sé bueno en otra parte aaaah jajaja 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 Promete darles sabios consejos Ejemplo, este suelo lo mata Y no queremos eso, ¿no? ¡No! A ver ¡Botón! 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 ¡Persigue! ¿Fusiona esa cosa ya? No A ver, si ahí está Voy para acá ¡Ajá! ¡Ay! Tengo que tomar ahora el otro ¡Ay! No, ahí se pongo de aquí De aquí A ver ¿No dispara? No No quiero eso No me vas a ir ¿Eh? ¿Cómo hago esto? ¡Ah! Ya me perdí No ¿Cómo rayos? A ver ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Mmm! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabrá paso? No Se ha vinculado el dispositivo para que genere dos portales vinculados simultáneos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Mmm! Vamos a ver, supongo que tengo que pasar por acá ¡Oh! Voy a esperar Para salir Hasta el punto de acá Que es la salida ¡Ya! ¡Ya! ¡Horra! No tengo mi portal Pistola de portales portatiles Portatil De portal 2 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 Ok Y bueno Nos veremos En algún otro jueguito Yo voy a seguir jugando esto Quiero terminarmelo ¡Oh! ¡Ay! ¡Está muy bonito! ¡Ah! ¡Que puedo hacer portales! ¡Wiii! ¡Pate ver! ¿No? ¿Así? ¿Para arriba? Así ¡Nos veremos! ¡Hasta el próximo! ¡Wiii! ¡Jajaja! 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 Ok, basta! No te olvides de CCS Comentar, compartir y suscribirte al canal Además puedes visitar mis otros canales de contenido adicional TitoSan Animaciones y TitoSan Voces Y recuerda seguirme en Twitter como arrobaTitoSan05 Y también en Facebook como TitoSan05 Solo deja tu like y entérate de todo lo que iré publicando cada semana para que no te pierdas de nada.